Esto es lo que se llama como Kula Devata. Responde solo a ese contenido genético. Así que solo las personas de ese clan van a ese templo. Un cierto grupo de personas tienen un cierto samskara. Otros tienen cierto samskara. Así que para ellos esas habilidades y esa forma de vida se dieron naturalmente. Cada comunidad, cada sociedad tiene su propio samskara. Y la gente, o hacen sus vidas bien o mal, basándose también en el samskara. ¿Qué es lo que llamamos como samskara? Es el karma colectivo de una sociedad. En esta cultura, hicimos muchas cosas para mantener samskara. Incluso ahora en las aldeas hay, ya sabes, a veces se producen brotes violentos si los matrimonios suceden entre personas que mezclan la genética que hacen que la línea genética se confunda. Esto no es un asunto de sangre azul. Ellos han estado manteniendo esto de manera que para este clan, para esta línea de sangre, ellos tendrán una deidad que ellos han creado, que responde solamente a ese contenido genético. Esto es lo que se llama como Kula Devata. Responde solo a ese contenido genético. Así que solo las personas de ese clan van a ese templo. Otros no van porque no funciona para ellos. Así que mantuvieron este mapa genético de la gente y mirarán hacia atrás 10, 12 generaciones y dirán, oh, ella pertenece a esa línea de sangre. Esto pertenece a bien. Ellos pueden casarse. Estos no pueden casarse. Así calcularán. Porque estos se llaman gotras y cosas así. Ahora, todo está siendo menospreciado como una total tontería. Sí, se han hecho cosas crueles en nombre de eso, es cierto. Pero hubo una comprensión muy profunda. Porque el aprendizaje se produjo de esta manera. Cuando no había universidades ni escuelas, nada. Esta cultura transmitió sus habilidades sin esfuerzo durante miles de años porque mantenían este samskara. Entonces, digamos, por ejemplo, tú sabes que hay lo que se llama acharis. Es una cierta casta o un clan. En esto, en esto hay orfebres, hay carpinteros, hay herreros. Así, toda esa gente que es artesana. Pero la hija del orfebre no se casa con el hijo del herrero. Solo ahí se casarán. Porque es samskara. Mira, esto puede parecer... Oh, ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué no puede alguien, ya sabes, nacido en cualquier familia, aprender este oficio? Eso es diferente. Pero se ha descubierto. Hicieron un experimento con ratones. Lo que hicieron fue poner un olor a flores de cerezo en un queso o algo así. Así que cuando el ratón fue a morderlo, le dieron una descarga eléctrica unas cuantas veces. ¿Y sabes qué? Las siguientes siete generaciones de ratones nunca se acercaron al olor a flor de cerezo. El olor a flores de cerezo significa que se alejarán. Porque esto es samskara. Que de los padres viene justo así. Esta transferencia de información está sucediendo todo el tiempo. Ahora estamos hablando de cómo los árboles están compartiendo cosas. Todo esto cuando hablamos hace mucho tiempo, pensaron que era todo ridículo. Como mi bisabuela solía simplemente mirar a los, ya sabes, gorriones y hormigas y demás comiendo, y simplemente en lágrimas. Y si le decías, ¿por qué no estás comiendo? Ella decía, ya estoy llena. Y estaba llena. Estaba bien alimentada. Nadie puede cuestionar eso porque vivió hasta 113. Así que hoy en día poco a poco están empezando a hablar de ello, pero todavía en términos físicos, de cómo sucede la nutrición físicamente, esto está sucediendo, esto se está compartiendo, todo se está compartiendo. Pero, más allá de las cosas físicas, hay vida en la que se está compartiendo. Así que crearon un enfoque muy concentrado en la gente para que haya un samskara. Un cierto grupo de personas tienen un cierto samskara. Otros tienen cierto samskara. Así que para ellos esas habilidades y esa forma de vida se dieron naturalmente. Todas estas cosas se distorsionaron cuando la gente empezó a discriminar. De uno al otro, el orfebre se cree superior al herrero. Y ya sabes, estos problemas vinieron después. Pero la forma en que fue elaborado es una manera perfecta de transmitir conocimientos, habilidades y variedad de formas. Pero todo se echó a perder. Ahora no es relevante. No podemos hacer eso, de todos modos. Así que, lo que llamas como samskara es un karma social. Y digamos que al vivir en Mumbai, ¿no tienes un cierto samskara de Mumbai? ¿No es así? Tiene el suyo propio. Entonces así, cada comunidad, cada sociedad tiene su propio samskara. Y la gente, o hacen sus vidas bien o mal, basándose también en el samskara. Para elevarse por encima del samskara, se necesita un proceso espiritual. De lo contrario, nadie puede negar que no han sido influenciados por su familia, por la sociedad, por cualquier tipo de prácticas religiosas. Puede que no estén haciendo esas prácticas. Pero aún así están influenciados, ¿no es así? Solo quien está intensamente en un proceso espiritual no es influenciado por la atmósfera, se eleva por encima de eso. Gracias.